¿Qué me estás contando? ¡Qué barbaridad! Amaya Montero ha reaparecido en el concierto de Carol G en el Santiago Bernabéu. Os lo cuento todo, pero antes he ido para estar al tanto de la última hora del salseo. O sea, esto ha sido una burrada ante 80.000 personas después de dos años completamente alejada de los escenarios. Amaya Montero ha reaparecido cantando súper bien, se la ve genial de imagen y espero que sea consciente de que si ella quiere, podría llegar el Bernabéu ella solita. ¡Aplausos! 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 Y así de flipante, chicos y chicas! ¡Es que esto y que no me lo creo, que no me lo creo! ¡Dios mío! ¡Qué ilusión ver así a Amaya Montero! ¡Verla así de bien! ¡Seguidme para más salseo! ¡Gracias!